Sin subtítulos Es afirante actriz en la música Y ella es la que, digamos, trabaja como moza Y él se dedica un poco a baguear con los amigos Un bohemio, más o menos Claro Y estamos con Martín Pirojansky al aire ¿Qué tal, Martín? Buenas noches Lirolay te saluda Hola, Lirolay ¿Cómo estás? Bien, me costó tu nombre, pero me salió Bueno, bueno, bueno Sí, cuesta generalmente mi nombre No es algo sencillo Martín, contanos un poco cómo surge Digamos, la idea de hacer esta película Y más en un lugar como Nueva York Sucedió que yo viajé a Nueva York Como camarógrafo de un documental Sobre Santa Olalla Y bueno, ahí me compré una cámara Y me encontré con Carla Quevedo Que es amiga mía, de antes Y en ese momento ella estaba de novia con Abril Sosa Y bueno, estando ahí con ellos Se me ocurrió No sé, hacer como una película Yo tenía las ganas hace rato de hacer una película Sobre la separación de una pareja Como contar eso un poco Y bueno, los tomé a ellos un poco Su biografía real Y la modifiqué un poco Como la exageré Para que sea un poco más Más sinéfico Más cinematográfica Claro Y bueno, conté esa historia De cómo ellos dos se separarían Pero una cosa Martín, ¿qué tal Catre? Te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo fue exactamente filmar Estados Unidos? Porque supongo que no debe ser igual que acá O sea, los espacios tal vez no los conoces tanto No sé si tuviste que sacar permiso O sea, directamente plantaste la cámara Y fue como una especie de producción chiquita Y la gente pensaba que era Como una especie de cosa amateur Sí, sí O sea, eres como si yo ahora saliera a la calle Claro Con la misma cámara y filme por acá O sea, no hubo ningún tipo de traba Sí, obviamente de pronto Necesité alguna locación más difícil de producir Y ahí sí, necesité ayuda de la gente del equipo Que vivía ahí Igual era un equipo de, éramos, cinco personas Claro Y también la filmé con cámara de fotos Que en esa época era bastante novedoso Que una cámara de fotos filmara Entonces la gente pensaba que yo estaba sacando fotos ¿Cuándo le hiciste esta película? En el 2010 2010, ah, ya hace un tiempo Sí, sí, sí Tenía 24 años Bien Y tenías 24 años ¿Y cómo fue, por ejemplo, conseguir la gente allá? O sea, vos hiciste como un Conseguiste un equipo de trabajo allá Conocías gente Abril contactó por Facebook a una chica que estaba estudiando cine ahí Y ella trajo a tres extranjeros Un francés, un italiano y un australiano Más el director del documental para el que yo estaba trabajando Pasó a ser mi director de fotografía Y a coproducir conmigo Entonces terminamos siendo un equipo muy pequeño Este... Pero para la clase de película que estaba haciendo estaba bien Digo, porque es una película Claro Muy indie Este... Con cámara en mano Desprolija ¿No? Es un poco Buscado también el estilo Digo, si no sería otra clase de película Pero me interesaba más La improvisación del guión No digo improvisación de los actores Porque prácticamente no improvisaron Porque yo les daba los diálogos Pero los escribía en el momento Prácticamente O sea Una película que se fue improvisando Claro Como iba continuando, ¿viste? Era como un elige tu propia aventura todos los días Claro, por lo que contás es casi como una película Que se fue armando día a día O sea, como que... Exactamente Yo fui... Iba filmando ideas que se me ocurrían Y así Y bailando cosas Y de pronto Fui como sumando Hasta que en algún momento Llegué como a generar un arco Tal vez Y filmé mucho material Entonces después cuando volví acá Se editó En tres años cambió mucho Y se encontró el corte final Que es el que está ahora en los cines Ok Martín, ¿qué tal? Matías te saluda Yo soy del nombre normal del programa Quería comentar Que leí Puede ser que esto empezó siendo un musical Y después pasó a ser una película Y ¿cuál era la primera idea, digamos? Del musical La primera idea A mí me gusta la idea de hacer un musical Siempre me gustó Y también me parece que los musicales Son como lo más De alguna manera Lo más pretencioso que uno puede hacer Lo más exigente para el espectador Y lo más Lo más caro de hacer Pero dado que yo no tenía recursos Me parecía gracioso Sin recursos hacer un musical Igual no me terminó funcionando En el montaje O sea, solamente quedó como una idea divertida Pero no como un buen musical Entonces se terminó editando Y volando todo Quedó solo un musical Que era mi canción preferida Que se llama Soy un boludo Y que está online en YouTube Para quien la quiera ver Fue lo único que quedó De lo que era musical Porque básicamente El musical Es algo muy distanciado De lo que es Ver una película Como que de pronto Te distanciás mucho De la situación Y no quería generar Esa distancia De pronto Como que la historia Corría mejor Sin musicales Estamos con Martín Peroshaski Director de Abril en Nueva York Yo tengo una pregunta Que me llamó mucho la atención Que es la habitación En donde él se va en un momento ¿La vieron ahí todos? Sí, sí Algunos Algunos la hemos visto Pero me llama mucho la atención Porque No sé Es como El exiliado Que se va a vivir Por unos mangos Y consigue eso Esa especie de lugar No sé si es algo común Si buscaste Porque es un A ver Digamos que es una habitación Muy pequeña Donde el protagonista Que es Abril Sosa Se va a Como a vivir Y tiene su guitarra ahí Tiene como una especie de cama Casi que ni se puede levantar O si se levanta De una pesadilla Se da la cabeza contra Contra el techo Sí, sí, sí Pero bueno Se quería ver si Lo habías buscado Justo tenía Vos estabas viviendo en esa pieza Estabas medio refugiados Fue Fue todo como muy Muy casual Un poco como que casi No sé La filmé la película Porque la tenía que filmar también Porque ponele Yo la fui a buscar a Carla Su trabajo Que es el trabajo Que tienen La película Y su jefe Es su jefe real Ah Y llegué Cuando llegué a Nueva York La pasé a saludar Porque nada Estaba ahí Ella estaba viviendo allá Y el jefe Me lo presentaron Y me dijo Bueno Martín Si querés filmar acá Está todo bien Mucho antes de que se me ocurriera Filmar una película Me tiró esa Sí Fue como raro Como que dije Ah, mirá que raro Esto que me está tirando Como una premonición ¿Por qué? Claro Como algo Fue muy raro Y después Cuando fuimos a filmar La escena esa De los argentinos Del principio de la peli Ellos En ese departamento Tenían Aparte de su cuarto Tenían Esos dos Son dos cuartitos Así como el que va a abrir Uno frente al otro Claro Que son como Muy raros Son como Como que me contaban Que los dueños Se los alquilaban A estudiantes Es como muy Bastante sordio O sea la gente vive De verdad en esas cosas Sí Son dos cuartos iguales Que tienen aire acondicionado Son dos Mini cubitos De No sé De 70 centímetros De alto Es como un placar En el que vivió Gente posta Y ellos obviamente Tenían un cuarto grande Pero tenían esos dos Cuartitos Rarísimos Y me los mostraron Y yo obviamente Todo lo que sumaba Lo iba metiendo en el guion Porque tampoco tenía Mucha idea De a dónde iba con el guion Entonces de pronto Cuando se me ocurrió Bueno El chabón se separe A dónde va Bueno dije que vaya A la cucha Este sí Primero se duerme En el centro del parque Y después se va a vivir ahí Bastante Digo La película tiene como Bastantes cosas Bastante cliché Claro Pero también Es más como La investigación A mí me gusta mucho El mundo de la comedia romántica Sí Y bueno La película era como Investigar al mango Todos los clichés De la comedia romántica Pero más como Un proceso personal ¿No? De bueno Haber un triángulo amoroso Una separación No sé Había como muchas cosas Que me interesaba Este Experimentar Y bueno En la película Están como muy crudas De alguna manera Aparte El norteamericano Que nos viene a robar Nos viene a robar A nuestra novia El norteamericano Yuppie Millonario Por eso Eso es un cliché También la vuelta Digo Al final Hay muchas cosas Que son muy Del mundo del cliché Y de hecho Bueno En algún momento Se habla del cliché El shanky Claro Dice que él es un cliché Y el músico Errático Que camina por la calle Borracho Y hay como muchas cosas De personajes así Que también Terminás conociendo Músicos que son así Un poco Yo siempre sostengo Que el cliché Por algo es cliché ¿No? Porque después No sé También pasa mucho Con los famosos Cuando es un famoso Que tiene fama de Y cuando lo conoces En persona Es así Claro Martín Y te hago una pregunta Esto de filmar En Nueva York Había en algún momento Hasta con esto Que decís De los clichés También puede llegar A ser un clichés Es una ciudad preciosa Que por ahí invita Pero vos tenías Digamos Alguna idea O se dio Simplemente Se dio Nunca imaginé Filmar en Nueva York La verdad Pero estaba en la locación Más linda que hay Todos crecimos Viendo películas En Nueva York Sí, exactamente Y se me ocurrió Hacer una peli Más todas estas Mini señales Que tenía Que tenía que filmar algo Y bueno Qué sé yo Sucedió No me lo pregunté Demasiado Fue como bueno Fue muy Más de cebado Como un amigo mío Dice que Si sucede conviene Dice Aripaluch Si sucede conviene Dice Aripaluch En combustible espiritual Dice Aripaluch Le mandamos un saludo Un amigo mío Dice que dice La película Para probar la cámara Claro Porque me compré La 7D Y de pronto La amorticé En tres semanas Claro Bueno bien Filmaste una peli Con la 7D Que no es una cámara Económica Pero bien Claro Cómo no económica Muy económica Sí Sí Depende Depende Para mí es Una cara Qué sé yo Pero bueno Pero tenemos una pregunta Que solemos hacerle A toda la gente Ah sí Quiere hacerlo Que esta es la parte A ver cuánto pudor Tiene el entrevistado Que es Sobre la película Básicamente Cuál es la pregunta Habrás dado varias entrevistas Digamos Venís Sí Bueno ¿Cuál es la pregunta Más idiota Que te hicieron Sobre la película Si te decimos nosotros Estás invitadísimo A decirlo ¿La pregunta más idiota? Más pelotuda Que decís ¿Qué me estás diciendo? O sea No entendiste nada De la película O no la viste O no estás disimulando Que no la viste Uy qué buena pregunta No sé No sé cuál es la más idiota Si puedo contar una situación Con un idiota Cuente cuente Y tiene que ver con mi peli Que una vez fui a una radio Hace un par de meses Invitado Sí Y cuando llego El conductor Me dice Che vi tu peli Muy buena Qué sé yo El cliché ¿no? El conductor de radio también Claro Y yo digo ¿Cómo viste mi peli? ¿En Mar de Plata? No, no, no La vi La bajé ¿Qué? ¿Cómo que la bajaste? ¿De dónde la bajaste? No, no No sé En un lugar No me acuerdo ahora Digo Pero ¿Cuándo la viste? Anoche Digo Pero ¿Cómo? Y ahí salimos al aire ¿no? Claro Yo tuve toda la entrevista Blanco Pálido Pensando que lo había visto Pensando ¿De dónde mierda la sacó? Si alguien ya la subió a internet Ya está circulando Como que me quise morir Toda la nota Cuando terminó la nota Le dije Boludo ya decime ¿De dónde está? No, no sé Digo Pero a ver ¿Qué película viste? Y no Uno de los pibes En Nueva York Qué sé yo Hay cosas en el subte Y no sé Digo Pero ¿No te acordás Más cosas de la película? No, bueno Estaba muy dormido Digo Compartir ¿Cómo no te acordás? O sea Decime de qué trata No, bueno Es que no sé Digo Pero ¿La puedo ver? No, medio Quiero que la borré De la cosa Viste como muchas cosas raras Hasta que después Pensando un poco Más en frío Dije Ah, boludo Claro No la vio Quiso hacerse el copado Y metió la pata La sostuvo tanto Tendría que haberme dicho Ah, no, no Me confundí Qué sé yo No, no la vi No, me equivoqué Peli Pero el boludo Sigue haciéndome eso Y me hizo preocupar Me quedé horas preocupado Claro Bueno, Martín Te agradecemos muchísimo La comunicación Y bueno Invitamos a todos los oyentes A que vayan este primer fin de semana A ver Abril en Nueva York Si querés contarnos En qué cines está Dale Está en el Gomón En el Arteplex Belgrano Que es el de Cabildo y Congreso Sí En el Arte Cinema Y en el Cosmos Bueno Bueno, muchísimas gracias Martín No, gracias a ustedes Un abrazo Hasta luego Un abrazo Sin subtítulos En tu idioma No, gracias a todos los oyentes No, gracias a todos los oyentes No, gracias a todos los oyentes